Un, dos, tres Oye, y con el vino a sabor de siempre Los cafeteros, el sabor mami Rico, hijo, rico Y a todo el mundo prepara su maleta Un traje de baño y se va para la playa Estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Los sorbeteros, también los paleteros Agarra su carreta y se van para la playa Estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Qué rico con el sabor de los cafeteros ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y mi motocicleta y me voy para la playa Y a todo el mundo prepara su maleta Un traje de baño y se van para la playa Estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Los paleteros, también los sorbeteros Agarra su carreta y se van para la playa Estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Y ese es el sabor señores de los cafeteros del sabor Para los que nos están viendo a través de la plataforma Vuelve señores la música de los cafeteros del sabor Y entre mangos y guineos y de todo Ahí está nuevamente para los que nos están viendo A través de la plataforma para todos nuestros amigos El combo cafeteros del sabor nuevamente Después de ya hace varios meses Va a debutar nuevamente un evento Y para eso se están preparando Para un evento especial que ustedes también Seguramente van a poderlo ver A través de los diferentes canales de YouTube O de las diferentes plataformas que hagan contenido ese día En lo que sería el aniversario del combo Cuscatleco Así que el combo cafeteros del sabor También ya está poniéndose de toque Y ahí está Ya con todos los poderes nuevamente Que ya para cualquier tipo de evento Claro que sí Disponibles allí pues para Para agasajar también allí a los colegas Verdad Este Y el combo Cuscatleco Cuscatleco Cabal Ahí está Así que para nosotros igualmente Verdad Primeramente saludarles a todos allí A la audiencia Verdad Y decirles que estamos con todos los poderes Allí nuevamente pues Dándole gracias a Dios Porque estamos aquí Verdad Y entonces A echarle ganas Y a ponerle sabor a esta cosa Y démosle con todo Porque la música Continúa señores Con los cafeteros del sabor En esta tarde Este es un ensayito Y es una muestra De lo que Combo Cafeteros del sabor Trae para ustedes Para todos los que nos vean A través de la plataforma Y quiera contratar Al combo Cafeteros del sabor Nuevamente Con música Que hace bailar señores Y levantar el polvo A cualquiera Así que Démosle ahí Con una cancioncita Ahí para nuestra audiencia Que bueno Quiero ver si me recuerdo Va de San Vicente Ahí para nuestros amigos Vicentinos Y para todos los salvadoreños En el resto del mundo Démosle entonces Con los cafeteros del sabor Para gozar Y para bailar Eso Y qué sabor Les digo Yo les digo Donde va toda la gente Llego al valle de Jeboa Llego al río más famoso Pero ahí yo no me baño Porque dicen que es muy hondo De repente De repente En noviembre yo me voy Para San Vicente De repente De repente En noviembre yo me voy A San Vicente Y nos vamos Y nos vamos para San Vicente Con la música De los cafeteros del sabor Y por supuesto Con todos nuestros amigos Que nos ven En cualquier Rinconcito Del Salvador Todo el mundo Me preguntan Donde queda Donde queda San Vicente Yo les digo Yo les digo Yo les digo Donde va toda la gente Llego al valle de Jeboa Llego al río más famoso Pero ahí yo no me baño Porque dicen que es muy hondo De repente De repente De repente En noviembre yo me voy A San Vicente De repente De repente En noviembre yo me voy A San Vicente Y ese es el sabor Para bailar y gozar Sabor, sabor, sabor Y sigue el sabor Y bueno Ahí está Los cafeteros del sabor Recuerden Amigos Para los que están Viéndonos Esto solamente Es una prueba Este es un ensayo ¿Verdad? Cualquier Equivocación Cualquier Digamos Tonalidad Así como que De repente Salió un gallo O una gallina O un cucho O no sé qué más Pero bueno Es parte Es un ensayo Nada más Tarde de ensayo Con los cafeteros del sabor Y entonces Démosle ahí Este Para Seguir Haciendo bailar A la audiencia Que nos está viendo Ahorita Ahí no sé Qué más trae Los cafeteros del sabor El viejito Claro que sí Siempre recordando Para todos Amigos y colegas Un saludo Estamos en vivo Démosle con todo Un saludo Para José Mengíbar Allá en Houston, Texas Y todos los amigos Que nos miran por ahí Estamos con todos Los poderes Siempre Ahí estamos Yo soy viejo Y no me siento acabado Por donde quiera Ando gozando la vida Siempre me gustan Las hembras a mi lado Y con placerlas En todo lo que pida Siempre me gustan Las hembras a mi lado Y con placerlas En todo lo que pida Pueden por ricos Que en verdad Tienen plata Y por tacaños No disfrutan la vida Como les duele Cazar en la muchacha Y cuando mueren Otro goza en la plata Como les duele Cazar en la muchacha Y cuando mueren Otro goza en la plata ¡Tenga mucho cuidado! Soy viejito Pero sabroso Con las muchachas Yo siempre gozo Yo soy viejito Pero sabroso Con las muchachas Yo siempre gozo Y en mi casa Yo tengo a mi señora A la que quiero Y adoro con fervor Que no me se leen Siempre le digo a ella Aunque le digan Que ando con otro amor Soy casado Cuando estoy en la casa Y cuando salgo Vuelvo a ser solterito Vuelvo a ser solterito Y cuando salgo Y cuando salgo Vuelvo a ser solterito Y disponible Para todas las muchachas Y las que quieran Gozar con el viejito Gozar con el viejito Y disponible Para todas las muchachas Y las que quieran Gozar pero con Juanito Yo soy viejito Pero sabroso Con las muchachas Yo siempre gozo Yo soy viejito Pero sabroso Con las muchachas Yo siempre gozo Y ese es el sabor Señores Y si quiere Más De la música De los cafeteros del sabor Recuerde 72 94 88 11 Para cualquier contrato Y por supuesto Puede llamarnos A través de Whatsapp Y estamos Siempre Activados Y siempre Con todos los poderes Así que Creo que hoy Nos despedimos Como digo Si quieren saber más Pues contrátenos Ahí con los cafeteros Del sabor Desde el cantón Barahona Señores Para el mundo Muchas gracias